Días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que eres especial, días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que lleves tu lugar, sabías que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que eres especial, días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que eres especial, días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que eres especial, días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que lleves tu lugar, allá en el cielo Días que lleves tu lugar, allá en el cielo